Y no es el primero, son varios que hemos tenido, yo lo decía en la conferencia, realmente estoy muy agradecido al departamento de Maldonado, a su intendente, a su pueblo, porque realmente están colaborando mucho con el tema de seguridad que es tan importante en todo el país, pero en especial aquí en Maldonado. Me olvidé de mencionar que estamos construyendo cuartelillos de bomberos que son importantes en el departamento, en fin, comisarías que las estamos levantando, comisarías que habían estado abandonadas, las estamos refaccionando, y nuevas comisarías como es la del Balneario de Buenos Aires, que también está la contribución del Ministerio de Interior a predios importantes, grandes, que hemos dado para que la Intendencia pueda darle una utilidad mucho mayor. Nosotros estamos muy contentos con esto, y bueno, y este carro, bombero de altura, es una maravilla, moderna, nueva, de última generación, hecho por los mejores que son finlandeses. Los finlandeses están ya muy arraigados aquí en Uruguay por distintas vías, ¿no? Pero se ve que son de las personas, de los países que hacen este tipo de aparatos de altura para combatir los incendios, que son los primeros en el mundo. ¿Cuándo llegaría? Bueno, se estaba hablando de cuatro meses, lo que llevaría el traslado, desmantelarlo, traerlo para aquí en un barco y nuevamente armarlo. Entonces, ahí quizás mayores detalles le puede dar el director de bomberos. Pero nosotros, como dijo el director, estábamos con un combate de altura de 60, 70 metros, y este carro tiene 101, 101 metros. Fíjense que vamos a poder tener en altura no solamente el combate al incendio, sino el rescate. Ministro, ¿esto se toma como modelo lo que está pasando aquí en Malonado? ¿O para aplicarlo, por ejemplo, en Montevideo, que usted dice que está necesitando también lo mismo? Sí, claro. ¿El sistema me refiero, verdad? Yo pensé que hablaba de la actitud. ¿O usted lo puede comprar igual? No, no. Ojalá tuviéramos este tipo de diseños también en otros departamentos que precisan altura. Y tuvimos problemas. ¿Ustedes se acuerdan de aquella explosión que tuvimos en aquel edificio? Claro que no es un incendio, fue una explosión. Pero tenemos que prever estas situaciones y siempre es bueno tener el equipamiento moderno, nuevo, de última generación. Y en este sentido estamos haciendo una inversión importante en bomberos para adecuar lo que tenemos. Los otros días entraron 10 camionetas multipolivalentes, como se les llama, y ahora entran 10 más, que son para combatir los incendios forestales. Ustedes tuvieron aquí, en el Cerro del Toro, un incendio importante. Y detener estas camionetas realmente puedan penetrar en el bosque. Un carro no puede entrar. Entonces, tenemos que tener esa posibilidad de tener las herramientas adecuadas en función del cine.